Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres 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 contigo, bend ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo La palabra es tuya. y su nombre de mi hijo en su corazón, y su nombre a su nombre de mi hijo. ¡Viva con la vida de mi hijo. ¡Dieto, como madre te digo que es el final de mi hijo, para reconocerlo en su hogar, en el centro de su vida. Prensete mu daros, lo que Él es lo más te gusta, a es la vida para el próximo, la miseria y la justa srcura. Apóstolos de mi amor, muchos de mis hijos todavía no reconocen mi hogar como su hogar. aún no han conocido niente pero ustedes van a ir 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 el rey de la palabra de la traducción en inglés, me gustaría que te cuide el correcto en el form de la traducción, que te encuentras a la oportunidad de encontrar a veces durante el día. Día de los niños, pray. Pray la rosada cada día, la bouquet de flowers, que directamente, directamente a la madre, conecta a mí con tus problemas, sufrens desires and hopes apostles of my love I am with you by the grace and the love of my son and I'm asking of your prayers the world needs your prayers so much for the souls to convert open your hearts to my son with complete confidence and trust and he in them will write the summary of his word and that is love live with unbreakable connection with the sacred heart of my son my children as a mother I'm telling you that it's ultimate time final time for you to kneel down in front of my son to acknowledge him as your God the center of your life present to him the gifts what he loves the most and that is love towards your neighbor grace mercy and pure heart apostles of my love many of my children still have not recognized my son as their God they still have not come to know his love but you with your prayers said from the pure and open heart with gifts that you will present to my son you will make it that even though though the most of the toughest hearts will open apostles of my love the strength of prayer set from the heart of the powerful prayer full of love changes the world therefore my children pray 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 I am with you thank you and as Anna informed us our lady bless all of us present here and all our religious articles that we have brought for blessing but after reading of the message rough translation in Italian will kindly ask all present priests all together to bless our religious articles and all of us present speaking are not鍵 I willface out of his book by veces thank you for always please pray they do God bless you God bless God Monica by angels Brothers Lord if you I Gracias por ver el video 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 Amén